Y al profesor, filósofo, comediante, le pregunto, ¿ayuda esta dosis de humor en el proceso de aprendizaje? Yo siempre digo que probablemente de mi familia el menos gracioso sea yo. Realmente el amor propio, yo diría Marilena, que es el acto de egoísmo más sano, porque el amor propio viene siendo lo que es la gasolina para el cuerpo. ¿Hay determinados superalimentos que tú recomiendas que incorporemos? Yo considero que todos los alimentos son superalimentos mientras son silvestres y naturales. Ser Humano, sábados 11 de la noche, por Teleandillas, eres tú.